En Estados Unidos continúan las deportaciones indiscriminadas de inmigrantes según grupos de defensa de los derechos civiles. Concentrados ante la sede del Departamento de Seguridad Nacional en Washington junto a una treintena de inmigrantes, han acusado a su responsable Janet Napolitano de incumplir su promesa de realizar deportaciones selectivas. Nos había prometido en el mes de agosto que iba a tener un programa que iba a aliviar a miles y miles de familias que no tienen ningún récord criminal. Estamos hablando de jóvenes que califican para la famosa legislación Acta del Sueño cuando llegue a pasar. Estamos hablando de madres que están siendo arrestadas porque simplemente denuncian violencia doméstica. Ese tipo de personas están siendo deportadas, continúan siendo deportadas. Elía de la Cruz Palencia y Juan Félix Chegala Silverio son una muestra de esta realidad. Quiero estar junto a mis hijos y por eso estoy acá en este lugar, haciendo que mi voz se escuche, para que mis hijos tengan seguridad junto a mi lado. Estoy estudiando, estoy en la high school y yo pienso que el Dream Max es el que me puede ayudar para quedarme aquí unos años más. Las asociaciones de apoyo a los inmigrantes calculan que la discrecionalidad solo se aplica para evitar la deportación en el 1,5% de los casos.